Los pasillos de esta plaza en el centro de Toluca huelen no solo a dulces, sino a tradición. Esto ha pasado de generación en generación. Yo soy la cuarta generación. Mi bisabuelo fue el que empezó con esta tradición. Desde 1932, la Feria del Alfeñique, o mejor conocida como el Mercado de los Dulces de Temporada de Muertos, ha sido una parada obligada de propios extraños. Sí, han llegado gente hasta de Japón, inclusive franceses también. O sea, digo, desde allá hasta acá sí es un buen... Pues tenemos obleas, tenemos botellita de vinito, tenemos bombones, tenemos calavera rellena, tenemos paletitas. Hasta el 2 de noviembre, 84 comerciantes y artesanos ofrecen variedad de dulce, pero dos son característicos. El primero, la calavera de azúcar, elemento que no puede faltar en la ofrenda a los fieles difuntos. Principalmente la tradicional es la de azúcar. Ajá. Ajá. Ahora ya han metido la de chocolate, pero tradicionalmente es la de azúcar. Es a lo que yo me dedico. Esta es la tradicional de azúcar. Tenemos desde muy pequeñas, medianitas. El segundo es por el cual la feria lleva su nombre, el Alfeñique. Dulce que se remonta a los árabes quienes lo introdujeron a esta región y que se comenzó a hacer en forma de venado figuras más alegres, porque se decía, le gustaba más a los niños y a las almas de los que ya no estaban con vida. Anteriormente se comentaba y se decía que a las tumbas de los niños no se les podía poner una calaverita, porque el alma se asustaba. El Alfeñique se empezó a hacer por los niños, te voy a contar. Resulta que a los niños les daba miedo la calaverita de azúcar, entonces se pensó en hacer un dulce como más llamativo para los niños y fue cuando se empezó a elaborar lo que es el Alfeñique. Estos días es común ver habitantes del centro del país, llegar hasta aquí por ese elemento que falta en el altar o mejor dicho, por aquel dulce que le gustaba al familiar que trascendió. Oye, ¿y en particular la atracción del Día Muertos te gusta? Demasiado. ¿De verdad? Sí. Perfecto. Es muy bonita. Pues el ambiente, como que siempre se pone muy bonito, muy accesible. Bueno, más que un dulce de chocolate que estamos viendo aquí, realmente es una artesanía que se hace acá en Toluca, sobre todo que se puede disfrutar y se puede comer. Aunque esta feria mercado es temporal, ha perdurado más de 89 años, porque si algo también está arraigada en la cultura mexicana, es que el Día de Muertos también ofrecemos lo que más le gustaba en vida a quienes ya no están con nosotros. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.